Vamos a presentarles las ofrendas, Señor, sabiendo que todo lo ponemos en Él, soportar todo. La escasez, pero también gozar la abundancia. Te damos gracias, Señor, porque de lo mucho que nos has dado aquí te traemos, Señor. Tú te mereces mucho más, Señor. Pero hoy te trajimos esto, Señor, que sale de nuestro corazón alegre, contento, Señor. Sabiendo, Padre, que tú lo recibes, Señor, con corazón agradecido, Padre, porque tú eres un Padre maravilloso. Así, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos, Amén. 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 Estiendan sus manos hacia la canasta. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque siempre provees para tu obra, Señor. Así es, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nuestros hermanos dan con corazón agradecido y corazón alegre, Padre. Para que tu obra crezca, Señor, y para que tu obra pueda tener, Señor, para fundamentar el Evangelio en las vidas de personas que aún no te conocen, Señor. Señor, gracias por el seminario de matrimonios que lo comenzamos ayer, Señor. Sabemos, Padre, que este barco llegará a buen final, Señor. Y tú lo harás, Señor. Te pedimos que proveas abundantemente, Señor, a todos mis hermanos. Que no falte el alimento en sus hogares. Que no falte, Señor, para pagar todas las necesidades que haya que pagar, Señor. Y que sobre, y que sobre, Señor, abundantemente, Padre, para tener, para compartir con quien lo necesite, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos, Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿No se siente para que nos saludemos de una vez, otra vez, y otra vez? ¡Buenciosa! 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 ¿Cómo tú estás? ¡Nuevemente felices cumpleaños! ¡Buenciosa! 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 ¿Cómo estás? ¡Adiós! ¡Ya está médico! ¡Adiós! ¡Que no se me haga la de la pastora! ¿Cómo está? ¿Ah? Que no se me haga la de la pastora. ¡Amen pastora! ¿Es bien? O sea, la de las vistas gordas. ¡Eso! ¡No se me haga la de la vista gorda! Más bien la loca. Eso lo ha dicho usted. Yo no. Pues él va delgado. ¡Qué chévere! ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Pues pastor. En la lucha para la leche de los chinos. No me digas. Pero era para la leche en ala. ¿Y cómo es que era la otra perrita? Chiqui. Sí. Que de chiqui no tiene nada. Esa la hora de seguir esa oración de Dios. Vamos a los anuncios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!